Amigo El llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Como no te están akoentrando ¿Quién es una mujer en Lima, que zame un grupo Si quieres Twilight Mátalas Más salgo Más al invaliente ¿Quién es alguien